La ciencia nos enseña que somos biología, química y física, pero el humanismo nos demuestra que no somos solo eso, que tenemos otros atributos y otras habilidades que nos convierten en personas. Podríamos decir que la ciencia nos sitúa en el mundo como seres vivos y el humanismo nos pone en nuestro lugar como seres humanos. Las especies identifican, sobre todo las de los primates, como es la nuestra, visualmente. La imagen visual permite determinar que estamos ante un ser de nuestra especie frente a un ser que es de otra especie completamente distinta. Y eso es lo que contribuye al concepto de humanidad que tienen los seres humanos. No hay mayor gesto de humanidad que donar un órgano tras el fallecimiento de una persona. Pero además también hay humanidad en una familia que en un momento de duelo dice que sí a la donación. De una desgracia es capaz de pensar en el bien que puede realizar esa donación a otras personas que dependen de esa segunda oportunidad para seguir viviendo, para continuar con su proyecto de vida. Para mí y para la Organización Nacional de Trasplantes que dirijo, esto significa humanidad. ¿Qué te hace sentir en paz? A mí paz y pues la humanidad. Pues a mí que no haya guerras. ¿A ti? A mí... Cuando tu hermano se pila contigo, ¿no? Sí. Sí. Y cuando no hay incendios. Los niños visualizan la realidad, la imaginan, piensan con la imaginación, no con la razón. La neurociencia va descubriendo que los mecanismos que caracterizan al cerebro humano son principalmente mecanismos sociales. Es curioso porque siempre se pensaba que la humanidad había evolucionado guiada por la tecnología y la elaboración de herramientas complejas y sin embargo lo que más ha empujado a la evolución del cerebro es la socialización, la convivencia con otras personas. Sobre todo, sobre todo los mecanismos que permiten que una persona se meta en la cabeza de otra persona y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tendencia que no va a parar. Porque si nos fijamos, los avances más importantes de los últimos tiempos tienen que ver con el intercambio de información, ¿no? Con la comunicación, es decir, las redes sociales, internet, la escritura hace unos miles de años. Es siempre ese anhelo de la humanidad de comunicarse ideas unos a otros. Entonces yo creo que eso se está potenciando, está aumentando y es la tendencia que marcó los inicios de lo que acabaría siendo el cerebro humano hace unos dos millones de años, no mucho más, y en la actualidad continúa y yo creo que lo estamos potenciando. Siempre la comunicación entre mentes será lo que marque y guíe lo que es el futuro de la humanidad. La humanidad se diferencia porque se comunica de forma inteligente y no instintiva. Se diferencia de otros seres, de otros animales, de otras especies, ¿no? Por tanto creo que la comunicación tal y como la entendemos nosotros, el acercamiento con signos que nos permiten entendernos, la relación bien directa o a través de los medios de comunicación es esencial en ese concepto fundamental de humanidad. El sentimiento de humanidad ha influido enormemente en el desarrollo histórico, filosófico, literario, etcétera, ¿no?, del ser humano. En términos generales yo creo que Europa y en general lo que llamamos Occidente es hija de esa idea. Ese sentimiento humanista que nos puede parecer que siempre ha existido es una creación que se consolidó en la ilustración por primera vez. Es pensar que cualquier ser humano es igual que los otros y merece nuestra atención y nuestro cuidado. Hay que compensar esa parte genética que tenemos por ser animales con la parte de educación. Es decir, si tú educas a alguien con valores de empatía, de respeto y de igualdad, todo tiene que salir mejor después. Respetando a los demás como a ti te gustaría que te respetaran. Algo tan sencillo como el ponerte en el lugar de los demás, el no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti mismo. Te pones en el lugar de él y le ayudas. Es ese sentimiento que si lo practicáramos realmente no habría problemas en el mundo. Sostiene el diccionario que la humanidad es el conjunto de los seres humanos, pero para mí la humanidad es esta cosa que tenemos en el corazoncito que nos permite ponernos en la piel del prójimo. Que esto es una cosa que le pasa a muchos otros animales, no solamente a los racionales. Para mí lo que más representa la humanidad como artista es el acto creativo. Es una herramienta que tenemos entre muchas otras expresivas para conectar, para sentirnos menos solos, para sentirnos más humanos, para explorar nuestras vulnerabilidades, para reflexionar sobre nuestro entorno, sobre cómo nos colocamos, nos situamos ante esa realidad. Y yo creo que eso es parte fundamental del diálogo que el ser humano tiene que mantener con su entorno para sentirse más humano. La concepción antropomórfica, es decir, de poner al hombre en el centro, ha influido enormemente. No hay más que ver el arte griego, el arte clásico, el arte neoclásico, la pintura, incluso los mitos, incluso la música que busca equilibrios también en ese sentido. Todas las grandes montañas que he escalado y los países que he visitado me han dado la oportunidad de conocer grandes personas. Me han abierto la puerta de sus casas. Me han dado un plato de arroz cuando lo he necesitado. A ellos no es necesario que les hablemos de sentimiento de humanidad. Ellos lo tienen. Y mi pregunta es, ¿nosotros también podemos tener ese sentimiento de humanidad? La hospitalidad es una cosa más bien cultural. Los principios que encontramos en comunidades pequeñas los vamos a encontrar también en las grandes. En la medida en que esa persona con la que uno es muy hospitalario en un principio, si esa persona se va a quedar en la comunidad, esa hospitalidad desaparece al cabo de unos días. A un niño de mi clase que tiene un problema, pues yo le ayudo algunas veces cuando no entiendo algunas cosas, de los deberes, yo le ayudo para que lo entienda mejor. La humanidad para mí es dejarse llevar por el corazón, es ponerse en los pies de la otra persona, entender lo que le pasa, escuchar, solidarizarse y darle todo nuestro cariño. La humanidad es para mí valorar al ser humano, estar cerca de las personas, tener empatía y solidaridad con ellas. Sin duda, las nuevas herramientas digitales y de comunicación abren enormes oportunidades a la sociedad, pero solo las aprovecharemos plenamente si las humanizamos, haciéndolas más personales y somos proactivos para promover su uso inclusivo y no discriminatorio. La tecnología solo debe tener un propósito, hacer que las personas seamos mejores en todos los ámbitos de nuestra vida. Durante el año pasado, hubo 100.000 desarrolladores de 156 países diferentes que crearon 2.500 aplicaciones y Proyecto Búho fue la aplicación ganadora. Cuando recogieron el premio, los creadores dijeron que lo más gratificante para ellos era saber que su solución se haría realidad y podría salvar vidas. Sin duda, ejemplos como este demuestran cómo la tecnología puede ayudar a fomentar y hacer crecer el sentimiento de humanidad en todo el mundo. Vivimos en un mundo interdependiente e interconectado en el que los cambios se suceden a una velocidad de vértigo. Se producen transformaciones en las estructuras de poder que dan entrada a nuevos actores, lo que genera oportunidades pero también genera nuevas vulnerabilidades. El humanismo y la solidaridad son, aún hoy, motores imprescindibles para que se produzcan estos cambios y podamos caminar hacia un mundo que, aunque sufre retrocesos, también está avanzando. La humanidad tiende a, como un todo, a moverse de una manera más cooperativa, a abarcar cada vez a más personas. El número de muertos por violencia es cada vez menor, a pesar de lo que pueda parecer. Es decir, que estadísticamente hablando, lo que demuestra la historia y la prehistoria es que tendemos a, y yo creo que es una tendencia muy natural y muy lógica y muy beneficiosa para el ser humano, tendemos a creer que la humanidad somos una, un solo grupo y, por lo tanto, a considerarnos todos unos a otros amigos, más que enemigos, sobre todo y especialmente si no hay unos recursos por los que pelear, que yo creo que puede haber recursos para todos. Si la humanidad tiene que ver con compartir generosamente con el otro, pues le veo una gran relación con lo que cada día intentamos hacer en Loterías y Apuestas del Estado, y es llevar el lema compartir, que es emblemático en nuestro sorteo de Navidad, y es esa visión de una entidad pública que desde esos valores públicos intenta que toda su actividad vaya orientada al beneficio de la sociedad con la que se relaciona y en la ayuda a aquellas personas más desfavorecidas de la misma, sea en los ámbitos culturales, en los ámbitos deportivos y en los ámbitos sociales. Los ejércitos modernos, las fuerzas armadas modernas, han creado unidades especiales como pues la unidad militar de emergencias. Cuando ocurre cualquier tipo de estas catástrofes o calamidades, lo que hacemos es ayudar a la población a mitigar a que ese problema no sea mayor. Todos sumamos y todos somos capaces de evitar sufrimiento a la humanidad. Practicar la humanidad es asumir la capacidad que tienes para unirte al sentir de los demás y poder aportar desde tu vida, desde tu profesión, todo lo más bonito para que el prójimo se sienta bien. Si alguien está solo y no tiene amigos pues yo le puedo preguntar que si puedo ser su amiga y ya está. La humanidad es el amor por el ser humano por el solo hecho de ser. Pues no, humanos nos hace poder ser libres. Si pueden ser libres. La libertad. La libertad. La igualdad. La igualdad. La igualdad. La igualdad. La paz. La paz. Sentirse... Sentirse feliz. Sentirse Sierrael언és Tepas ver el video. Sentirse feliz. Sentirse feliz. Sentirse feliz En escaping outta mente con nuestros besos. Sentirse feliz. Sentirse feliz. Seg Eins. Sentirse feliz. Gracias.